Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales de orden superior, aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice, reducir el orden de la siguiente ecuación y resolverla y' menos 4xy' igual a 0 Bueno, de acuerdo a nuestro procedimiento decimos que aquí vamos a hacer un cambio variable Aquí decimos que z es igual, y utilizamos la z que es igual a y' y z' es igual a y' Entonces, estos elementos los vamos a incorporar a nuestra ecuación original y nos va a quedar de la siguiente manera, aquí y' entonces va a ser z menos 4x y y' es z' igual a 0 Bueno, por el siguiente paso vamos a despejar z' y aquí vamos a decir z' que es igual este menos z sería, va a pasar así va a ser z sería menos, pero con este menos se hace más y va a ser z sobre 4x Muy bien Entonces, como sabemos que z' es de z en dx por separación de variable decimos lo siguiente decimos que diferencial de z este pasa a dividir sobre z es igual y el dx pasa al segundo término arriba y el 4x aquí se queda 4x Entonces ya estamos listos para integrar por método de separación de variables Entonces, aquí integramos aquí integramos acá y aparecen los logaritmos y decimos que logaritmo natural de z es igual a bueno, este 4 saldría como un cuarto y dx sobre x sería logaritmo natural de x ¿Sí? Y aquí más la constante que también sería un logaritmo natural de z Muy bien Ahora vamos a despejar z y aquí por lo pronto es que un cuarto con la regla de los logaritmos pasa dentro del logaritmo como potencia de la x y aquí nos queda así logaritmo natural de z es igual logaritmo natural de x a la un cuarto más logaritmo natural de c1 y por la propiedad de los logaritmos nos dice que se están sumando dos logaritmos logaritmo natural de x a la un cuarto más la un número de c provienen de una multiplicación esto es lo que hay que poner igual al logaritmo natural de c1 por x a la un cuarto ¿Sí? Y acá lo vemos natural de z Ahora sí ya que los tenemos agrupados vamos a hacer vamos a hacer el vamos a usar la e para eliminar el logaritmo recordemos que nos ponemos así e a la un número natural de z es igual a e a la un número natural de c1 x a la un cuarto al tener esto nada más aquí nada más de este lado nos queda la z y de este lado nos queda el c a la x un cuarto entonces esto es lo mismo que poner z z es igual a c1 por x a la un cuarto muy bien ya que tenemos así acordemos que la z no es más que el de y en de x porque z es acá la tenemos o sea z es y prima y y prima es de y en de x pues aquí vamos a vamos a a sustituir con dz de y perdón en de x igual a c1 por x a la un cuarto y aquí por separación de variables pues esta vez la pasamos para allá nos va a quedar así que diferencial de y es igual a c1 x a la un cuarto diferencial de x y ya estamos listos para integrar entonces integramos aquí integramos acá y nos dice que y es igual a c1 recordemos que dice por x a la un cuarto a la un cuarto más uno o sea sería un cuarto más un entero un entero tiene cuatro cuartos entonces un cuarto más cuatro cuartos sería a la cinco cuartos sobre cinco cuartos que cinco cinco cuartos ok y aquí ya como resultado vamos a crear a más c2 y ya como resultado este cuatro una más v sería cuatro quintos de c1 de la constante de la constante de la constante por x elevado a las cinco cuartos más una constante dos y ese sería el resultado de nuestra diferencial y es igual a cuatro quintos c1 por x a las cinco cuartos más c2 muy bien sigamos adelante no se vaya no se vaya bien no se vaya no se vaya vamos a ver ya vamos a ver ya no se vaya